Buenos días a todos, bienvenidos al Palacio Consistorial, a la casa de todos los cartageneros. En primer lugar, quiero disculpar a mi compañero José Ramón Yorca, pero por un pequeño problema de salud no ha podido acompañarnos esta mañana. Pero como todos estos proyectos son proyectos transversales de la Administración local, del Gobierno de la Alcaldesa Noelia Arroyo, y trabajamos en muchas áreas y estamos implicados en ellas, muchos departamentos, pues agradecido estoy aquí para poder presentar este proyecto con todos ustedes. El proyecto Agricultura Generativa y Generación, mirando al Mar Menor, junto a la Fundación Sierra Minera, buenos días, Juan Miguel, también a la Fundación Biodiversidad. También quiero agradecer la presencia de propietarios de fincas que van a poner a disposición del proyecto para los estudios. También saludar a Alinia, a Vicente Carrión, a Coas Cartagena, bienvenidos a todos. Es un proyecto, una experiencia demostrativa de innovación para la recuperación del Mar Menor, que requiere de una reconversión de la agricultura hacia modelos con menor impacto ambiental. Esta solución pasa por tener en cuenta los aportes científicos y, principalmente, la agricultura regenerativa en cultivos de secano. El objetivo es desarrollar un proyecto piloto, que ahora nos desarrollará Pedro de Sierra Minera, para la transición a una agricultura regenerativa en parcelas agrícolas de regadío, con el objetivo de transferir los resultados a otras parcelas de la zona del Mar Menor. Para esto se hará un esfuerzo importante en comunicación y concienciación y difusión. El Ayuntamiento de Cartagena pondrá también a disposición del proyecto dos parcelas, una en Miranda y otra en el Cabezo Ventura. Y, además, aprovecho la oportunidad para remarcar e incidir en diferentes proyectos de naturaleza transversal parecida, como son Bosque Romano y Espartaria, en los que, junto con este, tenemos también en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo una fuerte implicación, porque de estos proyectos saldrán nuevos oficios, nuevos empleos, que podemos trasladar a nuestro tejido productivo. Y desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo colaboraremos con todos los departamentos para que la mano de obra no falte. Y aquellas personas que quieran salir de situaciones de desempleo puedan tener una nueva oportunidad. Y también aquellos que quieran modificar o mejorar en sus perspectivas laborales puedan tener esta oportunidad. Como decía, estos proyectos son proyectos transversales de la alcaldesa Noelia Arroyo, implicada en la recuperación del Mar Menor. Y por eso tenemos todo el Departamento de Proyectos Europeos, todo el Departamento de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, trabajando, colaborando, como decía, con Fundación Serrana y Morena, con Fundación Biodiversidad, con COA, para recuperar aquello que llevamos todos dentro y nos toca, como es el Mar Menor. Y si todos trabajamos juntos, nuestro Mar Menor volverá a ser lo que todos recordamos, por la edad que tenemos todos los que estamos aquí presentes, la maravilla que era. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Pedro Martos, de Fundación Serrana y Minera, para el desarrollo más específico del proyecto. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Cartagena por permitirnos presentar el proyecto en la Casa Grande de todos los cartageneros. Y muchas gracias a los socios del proyecto y especialmente a los propietarios de las parcelas que estáis aquí acompañándonos en esta presentación pública. Voy a hacer con esta presentación una rápida exposición, panorama, para entender en qué consiste el proyecto. Es un proyecto en el que realmente tenemos una ilusión tremenda de poder aportar un granito de arena hacia esa reconversión, hacia una agricultura más sostenible en el campo de Cartagena. Y después, posteriormente, hablarán un poco los compañeros del proyecto. Entiendo que esto será para pasar. Efectivamente. Me he pasado. Bien. El proyecto es un proyecto que no hace la Fundación Serra Minera, sino que hacemos una agrupación formada por estos cuatro socios. Además de la Fundación, el INEA-CESIS, que es el centro especializado en investigación agroalimentaria dentro del CESIS, dentro del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Además del INEA, contamos con el apoyo también de un equipo de la Universidad de Murcia, de geografía y de ambiental, que van a colaborar también un poco en todo el trabajo científico. Contamos con COAGACAR, que es la cooperativa de agricultores y ganaderos del campo de Cartagena, y con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, que ya ha expresado perfectamente el concejal. Todo esto es posible por la Fundación Biodiversidad, que sacó una convocatoria dentro del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, específica dentro del marco de actuaciones del mar menor, sacó una convocatoria específica para actuaciones de mejora ambiental en parcelas agrícolas. Una convocatoria excepcional, porque no es de ámbito nacional, han sido 20 millones destinados expresamente aquí al campo de Cartagena y a este proceso de reconversión de la agricultura en nuestra comarca. El proyecto tiene uno como objetivo principal intentar hacer una demostración de que es posible otra agricultura, sobre todo en áreas que ya no tienen posibilidad de seguir manteniendo los regadíos intensivos. La agricultura intensiva de regadíos en la que se había transformado gran parte del paisaje de nuestro campo de Cartagena. Entonces, se trata de eso, de poner, intentar llevar a cabo proyectos experimentales en distintas parcelas agrícolas que permitan, evaluando el estado al inicio de esa parcela y el estado al final, hasta qué punto esto puede ser un modelo viable. No solo porque mejore el terreno y las posibilidades de reventualización y de mejora ambiental de esa parcela, sino porque puedan ser también económicamente viables. Es decir, como un modelo que pueda ser transferido y posible para agricultores de la zona que no pueden seguir con explotaciones en regadío intensivo, pero que podrían tener en este modelo de agricultura regenerativa una alternativa. Esto es de lo que se trata. Y eso combinándolo con un proceso de difusión, de sensibilización, que ahora veremos, y de formación de los sectores. Tenemos cuatro objetivos dentro del proyecto. El primero y el segundo son similares, solo que el tipo de parcelas a las que van destinadas es diferente. Se trata de desarrollar, como antes decía, estos proyectos pilotos de transición hacia ese modelo de agricultura regenerativa. En el primero va dirigido a parcelas que proceden del secano, o sea, que son parcelas antiguas abandonadas de secano o son parcelas actuales de secano, mientras que el segundo va dirigido a parcelas que hasta hace poco, hasta muy poco antes, estaban en cultivos de regadío intensivo, pero que tienen necesariamente que pasar a secano. Esa es la diferencia. El objetivo tercero es evaluar a nivel científico esos proyectos demostrativos en esos dos tipos de parcelas y ver las posibilidades de transferencia a otras parcelas. Y para eso, además, contamos con una parcela de regadío intensivo, en la que no se va a actuar, pero va a actuar un poco como de testigo para contrastar los resultados en los otros dos proyectos. Y, por último, el objetivo de difundir el proyecto, sensibilizar sobre la necesidad de esa transición hacia un modelo más sostenible y formar en agroecología y agricultura regenerativa. Esos cuatro proyectos se transforman en hasta 14 acciones diferentes. Tanto en el objetivo primero como en el segundo, las acciones fundamentales son estas cuatro que veis aquí. La primera es adecuar el terreno en esas parcelas. ¿Para qué? Para evitar las fugas de agua, las escorrentías, recuperar una fisionomía, una orografía en esas parcelas que sea más sostenible en cuanto al aprovechamiento de las mismas, y prepararlas para estos procesos de recompresión en cultivos de secano en agricultura regenerativa. La segunda, y esta es muy importante, porque esto es lo que diferencia a este modelo de agricultura regenerativa, que está a nivel mundial, a nivel mundial se está planteando como una alternativa necesaria y viable. parte de la no labranza del suelo, parte de crear una estepa, una pradera de herbáceas en este ambiente en concreto del régimen semiárido que tenemos, que se mantiene a través del pastoreo, como manera de mantenerla y enriquecer el suelo. Evidentemente aquí no hay ni aportes de nutrientes, de fertilizantes, químicos, etc., ni herbicidas, ni de este tipo de cosas. Es otro tipo de actuación. La tercera actuación es experimentar las distintas parcelas en función de las características del suelo que van a tener y las condiciones que tengan. Distintos cultivos experimentales, rescatando algunas de las variedades más típicas del secano, como por ejemplo alcarobos, olivos, etc., o otro tipo de cultivos que en función de las características de las que se pudieran introducir. Y por último, son actuaciones también complementarias para potenciar la biodiversidad en esas fincas, en esas parcelas, desde la introducción de setos, de islas de biodiversidad, de estructuras para potenciar la presencia de aves, de fauna terrestre, etc., y para enriquecer también el suelo, ¿no?, con todo tipo de especies forestales, plantas aromáticas, etc., ¿no?, que puedan enriquecerlo. Esto es lo mismo, esto es, por ejemplo, como antes decía, el primer objetivo está centrado en parcelas que vienen del secano, parcelas abandonadas, una de ellas es la del Cabezo Ventura, que es propiedad municipal, que fueron hasta los años 80, habían sido parcelas dedicadas, terrazas de cultivos de secano, y que están abandonadas, y ahora forman parte de la zona verde que tiene el ayuntamiento dentro del polígono industrial. Esa es una, pero hay otras parcelas como esta que están aquí en el Beal, y esta otra que está en Los Belones, que ya tiene una plantación de algarrobos maduros, ¿no?, desde los años 40. El otro objetivo ya está dirigido, es la misma estructura, son las mismas acciones, solo que estamos hablando de parcelas que vienen del regadío. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues una parcela grande, que es la que está en la zona de entre, cercana a Los Camachos, cercana también a la Algarrobos Ventura y a Huertopío, que es una parcela así de parcela agrícola, más el Cabezo de los botaneos, que nos permite actuaciones complementarias de potenciación de la biodiversidad, o esta parcela que está, por ejemplo, en Los Urrutias, que son de otros propietarios allí, ¿no? Esta es la distribución, que no sé si la podéis ver, pero tenemos, como veis, parcelas en Los Urrutias, estas son las que tenemos en Los Belones, estas son las que están en el Beal, la que está cerca de Los Camachos, ¿Puedo acercarse aquí? Perdón. Sí que, para que os ubiquéis, decía, estas son las dos parcelas municipales que tiene el Ayuntamiento de Cartagena, junto con esta que está en el Cabezo de Ventura, esta es la parcela que antes decía que está cercana a Los Camachos, estas son las parcelas que están en el Beal, esta es la parcela en Los Urrutias, y estas son las parcelas de Los Belones y otras cercanas y las menores, que van a participar en el proyecto. Bien, el tercer objetivo va ligado a esta acción 9, que es evaluar los resultados de los proyectos experimentales y ver hasta qué punto pueden ser transferibles entonces para otras zonas del campo de Cartagena. Para eso contrastamos los resultados de los dos tipos de fincas más las parcelas de control que decíamos que está en Pozo Estrecho, que es una parcela de Coagacar, de los socios de Coagacar, que lo han ofrecido para participar un poco en este estudio también experimental. Entonces, ahí se está haciendo trabajo de seguimiento, primero de toma de muestras de todos los terrenos para hacer una evaluación científica tanto de indicadores físicos del tipo de características de los terrenos, químicos, bioquímicos, del suelo, etcétera, biológicos, pero también agronómicos. Se trata de evaluar lo que antes decía, hasta qué punto la capacidad que va a tener este tipo de producciones van a hacer que reduciendo los costes, porque con este tipo de agricultura se reduce muchísimo los costes, pueda ser mínimamente viable este tipo de cultivo. Y, por último, el cuarto objetivo que difundir el proyecto es sensibilizar y formar en agroecología, pues lleva todo un ámbito de trabajo importante en la difusión, en primer lugar, en el sector agrario, entre los agricultores, lógicamente, para que ahí la labor de Coagacar va a ser fundamental, entre los vecinos del campo del Mar Menor, de los pueblos de la zona, y para eso contamos con el apoyo también de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca y de la Asociación de Familias de Mujeres Rurales, que también la tenemos aquí, a Carmen, y que contamos con ellos para esta labor, y en el ámbito escolar, que también nos parece muy importante, especialmente en secundaria, en las formaciones que tienen que ver con la capacitación agraria, etcétera, para que este tipo de alternativas se vayan conociendo y madurando. vamos a hacer también un proceso de distintos cursos de formación en agroecología y agricultura regenerativa para formar agricultores que puedan trabajar en esta zona y por último tendríamos la publicación y difusión en el ámbito científico de todo el trabajo que se está haciendo. Aquí tenemos imágenes distintas de actividades y aquí un poco los resultados que esperamos que están en el proyecto y que tienen que ver con la reducción especialmente de bueno, por supuesto de fertilizantes, productos químicos, etcétera, que no se van a utilizar, de reducción de la escorrentía y la erosión en todas estas fincas, en algunas dependiendo de las pendientes pues se verá si hay que introducir o recuperar antiguos aterrazamientos, etcétera, ¿no? o construcción de zonas de charca que puedan permitir recoger la escorrentía, en fin, hay distintas modelos, ¿no? Vamos a darle mucha importancia al control y a renovación vegetal mediante el pastoreo como os decía y a ese establecimiento de cubricetas vegetales y luego a introducir mucha biodiversidad en las parcelas, en los taludes, en los márgenes, en islas dentro, es decir, que permita enriquecer el conjunto de las parcelas y los suelos, ¿no? y bueno, pues básicamente esto, aparte de conseguir que con todas las acciones de inclusión, pues que el proyecto y los resultados lleguen a la población de la zona, ¿no? que es de lo que se trata, porque al final esto van a ser tres años para experimentar y ver hasta qué punto da de sí, pero lo importante es que las conclusiones puedan tener un efecto multiplicado. Y con esto, pues está presentado, resumido un poco lo que es el proyecto. Paso la palabra a José Antonio Navarro de INIA CESIC. Hola, buenos días. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues por parte mía como representante del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el centro del CESIC en Madrid, que trabaja en temas de agricultura y tecnología de los alimentos. Para nosotros es un honor y es una suerte el poder participar en este proyecto y en ese sentido, al igual que Pedro, lo primero es que agradezco a la Fundación Biodiversidad el bueno que haya puesto toda la carne en el asador para poder sacar esta convocatoria que creo que es fundamental para ir en la línea en la que está trabajando el Ministerio para mejorar el estado de la Laguna del Mar Menor y el campo de Cartagena, que es el que al fin y al cabo vierte a la laguna. Yo creo que también es importante en este proyecto la iniciativa de la Fundación Sierra Minera que lleva ya muchos años intentando poco a poco ir poniendo granitos de arena en la comarca hacia un desarrollo sostenible de la misma. Pero creo que este proyecto realmente es un proyecto en el que realmente la Fundación Sierra Minera, que es un poco la promotora, la Fundación Biodiversidad, que es la que da el apoyo económico, la financiación, son importantes, pero es mucho más importante o que la parte científica que en este caso sean propietarios privados de terrenos los que realmente crean o apuesten por este tipo de proyectos que creo que son fundamentales en todo el campo de Cartagena para intentar mejorar la situación actual de la laguna. En ese sentido, creo que sin ello esto no sería posible y por eso mi agradecimiento por apostar por este proyecto y confiamos en que una vez que haya terminado el proyecto y el año sucesivo se den cuenta de lo importante que ha sido su decisión y, como decía Pedro, lo importante que puede ser que este tipo de iniciativas vayan permeando hacia parcelas de los alrededores para intentar salir un poco de este único manejo de agricultura intensiva de regadío que domina desde hace ya 30 o 40 años el campo de Cartagena y que creo que primero está muy inflado lo que tiene consecuencias negativas sobre la laguna del Mar Menor como ya llevamos viendo desde hace varios años y además es perfectamente compatible con otro tipo de agricultura como esta agricultura regenerativa que no viene a ser sino un poco una vuelta al pasado al secano tradicional pero con un toque un poco más moderno a la hora de combinar ciertas metodologías de manejo del suelo agrícola para, seamos realistas, no mejorar la productividad de esas parcelas que sabemos que es imposible competir en términos de cosecha con una agricultura intensiva de regadío pero sí que creemos que vía reducción de los costes como decía Pedro fitosanitarios fertilizantes agua diésel en tractorada eso de tener que arar tres o cuatro veces al año al precio que está el diésel esas parcelas creemos que ese tipo de beneficios que la agricultura regenerativa puede aportar a estas parcelas van a compensar el hecho de que no podamos superar esas cosechas que actualmente da la agricultura intensiva en cualquier caso creo que es algo podríamos decir un pelín novedoso este tipo de iniciativas a nivel lo que es la cuenca mediterránea o la península ibérica este tipo de agricultura regenerativa lleva ya años practicándose en otras partes de la península ibérica sobre todo en la parte occidental en grandes fincas en extensivo pero no hay tantas experiencias en zonas que están dominadas por agricultura intensiva en ambientes semiáridos como los que tenemos en el sur de Murcia y a escala de parcelas pequeñas no de grandes fincas como las que podemos encontrar en Extremadura en Andalucía que muchas de ellas ya se están pasando de esta agricultura regenerativa en ese sentido creo que es una oportunidad muy buena para como dice Pedro permear que esta iniciativa pueda permear en el campo de Cartagena y pueda ir creciendo aunque sea a base de parcelas pequeñas pero pueda ir creciendo para llegar a competir con la agricultura intensiva de regadío y poco más en lo que se refiere a la parte científica como decía Pedro nosotros en primer lugar el INEA va a dar ese apoyo científico técnico para el diseño del cambio de manejo agrícola en cada una de las parcelas y luego vamos a hacer el monitoreo el seguimiento para demostrar que efectivamente se cumplen los objetivos que inicialmente hemos planteado para eso ya hemos hecho el primer muestreo en estas últimas semanas ya hemos hecho el primer muestreo un muestreo que tiene que ser que vamos a comparar luego con el muestreo que hagamos a final de proyecto para via esos indicadores de calidad de suelo y de calidad ambiental que decía Pedro ver qué indicadores son los que mejor nos están indicando ese cambio que produce la agricultura regenerativa y por otro lado bueno usar las parcelas control que efectivamente gracias a Coacar pues vamos a poder usar también como un doble control es decir vamos a comparar nuestros resultados finales tanto con las parcelas que van a seguir con su agricultura de regadío habitual la que llevan haciendo los últimos años y vamos a poder comparar también los resultados finales del proyecto con estos resultados previos que acabamos de coger en las últimas semanas por mi parte nada más de nuevo agradecer a todos los participantes al consorcio del proyecto el haber contado con nosotros por la parte científico-técnica y confiar en que el proyecto de los resultados que esperamos y nada más muchísimas gracias y a todas en primer lugar si quiero agradecer de una manera especial a los propietarios de las parcelas que se han prestado para que se haga esta actuación que no es sencillo porque evidentemente aquí en el título del proyecto yo hubiera incorporado una R más en vez de regenerativa o sea aparte de regenerativa y renaturalización hubiera puesto recuperación también porque al final estamos hablando de recuperar lo que se ha estado haciendo en el campo de Cartagena pues desde que yo era pequeñito que hace ya bastante tiempo volverlo a hacer ahora otra vez no sabemos hasta qué punto esa rentabilidad que hablaba Pedro se va a materializar porque lo que sí está claro es que si hubo una transformación pues debido por supuesto a la incorporación o la llegada del agua al trasvase y tal pero bueno aquí sí ha habido una transformación de cómo se estaba haciendo antes a lo que se está haciendo ahora es precisamente por la rentabilidad no era rentable hacerlo de la manera que se hacía antes y en fin tampoco se sabían las consecuencias que digo entre comillas porque tampoco está suficientemente claro de que dejando de tener actividad en una agricultura intensiva en el campo de Cartagena el mar menor se vaya a recuperar no lo sabemos no lo sabemos porque el problema fundamental dicho por todos los científicos está en el suelo en el suelo y en el acuífero y claro si no nos dejan sacar agua del acuífero si todo eso que es lo que nosotros en un principio pensábamos que podía ser una solución pues no es válido pues no sabemos aunque se deje de practicar agricultura que no se incorpore abono químico en las parcelas que se le abre en mi tierra dicen que en la reja de San Juan muchos agricultores la saben y pocos la dan porque era antiguamente las tierras se labraban para San Juan o sea en estas fechas precisamente y entonces si no se va a poder cultivar si no se va a poder agarrar tal pues no se sospechamos bastante de que pueda tener esto un resultado aceptable no obstante estamos dispuestos de hecho a las pruebas me remito ha habido propietarios que se han decidido a dejar sus tierras para que se pueda poner en marcha el proyecto entendemos que puede ser interesante y de hecho pues desde mi organización y mi cooperativa pues lo estamos apoyando porque ese es nuestro objetivo el de todos también el que el mar menor se recupere por supuesto y por parte nuestra no va a quedar en que eso se pueda se pueda realizar recuperar bueno yo es que lo he conocido en mi casa yo en mi casa he conocido parcelas plantadas de higueras y los higos se los comían los cerdos comíamos se cogían los higos cuando llegaba la época pues después del mes de agosto tal que se caían los higos ya porque aparte de los que los que dejaban los pájaros porque los pájaros también comían higos y entonces se recogían los higos y se le echaban a los cerdos para el cerdo se engordara para sacrificarlo en navidad entonces todas esas cuestiones en la algarroba pues tres cuartos lo mismo tenía garroferos también puestos en determinadas superficies sobre todo en aquellas donde eran cañadas o eran próximas a ramblas que había una cierta humedad para que el garrofero pues se desarrollara y la algarroba se utilizaba después para darle de comer en este caso a las caballerías que son las que se utilizaban para labrar después todo eso pues la verdad es que suena así un poco a los mundos de yupi pero en fin vamos a intentarlo vamos a ver si lo podemos conseguir y la decisión por parte del sector en este caso va a ser apoyarlo como se está apoyando el inicio de esto ¿no? en fin yo un poco más quiero simplemente otra reflexión y es que con el tema de la utilización de insumos de siempre se ha hecho en el campo de Cartagena la utilización de enmiendas orgánicas en sustitución de fertilizantes químicos de siempre y eso pues bueno pues considero que puede ser una práctica importante porque en fin va a ayudar bastante a que ese suelo pues se pueda mejorar en cuanto al tema de la escorrentía y todo eso pues bueno la utilización de somos un poco críticos con esa decisión que se tiene tomada por parte de la ley de recuperación del mar menor de la implantación de setos por una cuestión de todo es sabido que aquí las lluvias brillan por su ausencia entonces si hace una plantación de setos y donde pone el seto no puede utilizar agua para regarlo pues el seto dura lo que dura un caramelo en la puerta de una escuela nada se seca y eso pues en fin trae también consecuencias importantes que hombre aprovechando que estamos aquí en el ayuntamiento tengo que decir que no ha sido ni una ni dos ni tres veces las que han venido vecinos han recurrido a nosotros a decirnos oye mira que me han denunciado me han abierto un expediente en el ayuntamiento porque dicen que tengo la parcela abandonada como que tiene la parcela abandonada si si presentan una alegación presenta fotos de que está labrada la parcela que no hay ningún problema luego resulta que es que la parcela abandonada lo que se recurría era que estaba ese seto pues claro había salido maleza y tal y que no es que hubiera salido es que se ha plantado y entonces se ha secado y se queda aquello como si estuviera abandonado con la presencia además pues de roedores que son indeseables para que cualquier vecino tenga los roedores allí cerca o restiles o en fin todo eso también está pasando es que son cosas complejas que no es sencillo el abordarlas pero que vamos que decisión hay para hacerlo y por eso estamos aquí participando en este proyecto y deseamos que que el mal menor se recupere cuanto antes porque lo que sí está claro es que si no lo vamos a tener muy difícil todo y nada más muchísimas gracias hola buenos días Pedro Lleves por parte del Ayuntamiento de Cartagena en primer lugar agradecer al proyecto que contaron con nosotros para estar en esta iniciativa agradecer a Fundación Biodiversidad que apoyara el proyecto como complemento a lo que ha dicho el concejal deciros que es un proyecto muy importante a nosotros a nivel de restauración ambiental a nivel de biodiversidad y de bioeconomía tenemos las tareas básicas de apoyo a todas las acciones de proyecto mostramos la disponibilidad para apoyar a todas las acciones y principalmente la que creemos más importante por nuestra parte la de comunicación y concienciación en todo lo relativo a las acciones de proyecto a la agricultura a la biodiversidad y al medioambiente en general venimos principalmente a aprender mucho de este proyecto puesto que creemos en las sinergias que tenemos con otros proyectos grandes que tenemos con Fundación Biodiversidad y nada como complemento al que ha dicho mi concejal ponerme a disposición de todas las actividades del proyecto y espero que lleguemos a buen fin muchas gracias hola buenos días yo soy Álvaro Valle vengo en representación de la Fundación Biodiversidad y bueno no sé que voy a contar que no hayan contado los pedros o Vicente o José Antonio que le ponen muchísima pasión a todo lo que cuentan y han puesto muchísimo esfuerzo en este proyecto y me consta y bueno en primer lugar quiero agradecer a Fundación Sierra Minera a Linía a Vicente de Cogacart y al Ayuntamiento de Cartagena por supuesto por ubicarnos en esta excelente ubicación e invitarnos a este acto y bueno por acogernos y principalmente también a los propietarios de las parcelas que las han puesto a disposición del proyecto que sin ellos no sería posible es un proyecto que bueno que está muy basado en el territorio y que sin esta participación de los propietarios no sería posible hoy hemos estado aquí en este acto para presentar uno de los proyectos beneficiarios de la convocatoria que como ya ha dicho Pedro sacó la Fundación Biodiversidad bueno con el objeto de dar difusión a este proyecto que es un proyecto que creo que tiene mucha relevancia en el territorio a su vez bueno quiero recordar que ayer compartimos una jornada de trabajo creo que fue intensa y muy interesante con todos los proyectos de la convocatoria los once proyectos que participan en esta convocatoria específica en el territorio en el Mar Menor para establecer posibles sinergias colaboraciones y bueno yo creo desde mi punto de vista yo creo que fue un éxito fue un éxito me gustaría también bueno pues señalar la importancia estratégica que tiene este proyecto y todos los proyectos de la convocatoria específicamente el proyecto yo lo llamo Mirando al Mar Menor por simplificar y en tono cariñoso porque yo creo que nos nos muestra las posibilidades que las posibilidades que hay y el potencial de la agricultura regenerativa quería hablar ligeramente de la convocatoria esta convocatoria que yo creo que todos conocéis ampliamente de la que es beneficiario el proyecto Mirando al Mar Menor que nació con la vocación de impulsar un banco de pruebas desde el que demostrar que las mejores prácticas en el ámbito agrícola no sólo permiten compatibilizar productividad con protección ambiental sino que además estas prácticas pueden reducir impactos sobre el ecosistema y restablecer equilibrios naturales que creo que queda muy bien definido en los objetivos del proyecto es decir esta convocatoria lo que quería es demostrar que la actividad agrícola es compatible con la sostenibilidad a largo plazo y creo que es muy importante y es una cosa que tenemos que tener todos en mente al hilo de esto recuerdo una frase que salió ayer en uno de los grupos de trabajo en el que estaba yo participando como moderador y fue una reflexión que surgió durante la jornada que yo creo que viene muy bien al acto de hoy y es decir algo así como que se pueda producir hoy es importante pero que podamos seguir produciendo dentro de 20 años eso es lo que tenemos que tener en mente efectivamente la productividad es muy importante pero productividad sin sostenibilidad no nos lleva a ningún sitio los 11 proyectos que forman parte de la convocatoria ya han dado comienzo son proyectos todos ellos muy ambiciosos muy transformadores con mucha capacidad de innovación no exentos de dificultades como ya hemos podido comprobar en algunos casos pero bueno yo creo que una vez superadas estas dificultades iniciales el proyecto Mirando al Mar Menor creo que va a llegar a buen fin y creo que con unos excelentes resultados no me cabe duda bueno las iniciativas presentadas parten de los actores locales y creo que eso es importantísimo para que tenga una buena acogida en el territorio y por la sociedad y tiene una clara vinculación con objetivos que a veces parecen muy lejanos como son el pacto verde europeo la estrategia Farm to Fork de la granja a la mesa y la estrategia europea de biodiversidad 2030 en relación a esto este proyecto se fija en el incremento de superficie de alto valor natural en la reducción de elixiviados y agroquímicos en la recuperación de biodiversidad ligada al medio agrícola y en el fomento de la agricultura ecológica y regenerativa que permite la recuperación de la funcionalidad ecológica del Mar Menor y todo esto compatibilizarlo esa conservación con la actividad agrícola y creo que este proyecto es uno de los ejemplos más claros que tenemos en la convocatoria de todos estos puntos evidentemente bueno no voy a contar mejor que Pedro o que José Antonio los aspectos técnicos del proyecto los objetivos pero bueno sí que es verdad que algunos aspectos en los que estuve pensando cuando supe que venía a esta presentación que me gustaría reincidir en ellos porque creo que todos hemos hablado de ellos y todos los tenemos en mente pero una de ellas es la capacidad la capacidad demostrativa del potencial de la agricultura regenerativa en la cuenca vertiente del Mar Menor y todo esto llegando a todos los sectores de la población que es muy importante desde el sector escolar que ha comentado Pedro sector vecinal hasta el puramente agrario que es también donde tenemos que hacer un poco de por llamarlo de alguna manera de pedagogía de decir oye es posible otro modo de producir bueno las actividades de agricultura regenerativa que se plantean en este proyecto algunas de ellas se plantean en terrenos en abandono en diferentes estados eso es nos va a dar una muestra muy buena de lo que se puede hacer con esos terrenos y unas digamos unas comparativas muy buenas entre los distintos terrenos van a trabajar en recuperación de cultivos tradicionales de secano en la conversión de parcelas que están en regadío intensivo creo que todo eso es muy importante tenerlo en cuenta y luego hablar del componente científico ya lo ha explicado Pedro y tenemos aquí una representación de ello el componente científico del proyecto es muy potente es muy potente porque va en la propia agrupación la ciencia está en la propia agrupación pero no solo eso en la formación del comité científico van a contar con la universidad de Murcia yo creo que no se le puede pedir más a este proyecto en cuanto a componente científico y bueno como ya he dicho y recalco el potencial demostrativo de la agricultura regenerativa en el territorio es vamos me parece lo principal del proyecto nada simplemente ya decir que desde la fundación biodiversidad estamos muy agradecidos de que contéis con nosotros para todo este tipo de actos que tenemos muy claro que el acompañamiento por nuestra parte es importante en la imprescindible transformación hacia nuevas y mejores prácticas ambientales en el territorio y nada pues reiterar mi agradecimiento a todos los socios y a los a los propietarios de terrenos por supuesto al ayuntamiento especialmente y simplemente decir que nosotros aquí tenemos una oportunidad para intentar salvar el mar menor entonces creo que el valor demostrativo de vuestras de vuestras actuaciones pueden marcar una pequeña diferencia y abrir algo de camino hacia la sostenibilidad de la actividad agraria de la actividad de la actividad de la actividad